DJ NET Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti Y, 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 y A veces te extraño más Te quiero perdonar Bebé me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero todas las taminas No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también le extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos raros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí No matter what I do, all I think about is you Even with my boo, you know I'm crazy about you No matter what I do, all I think about is you Even with my boo, you know I'm crazy about you Even with my boo, you know I'm crazy about you Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese brillo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Que los panas míos a tus amigas le hacen coro No matter what I do, all I think about is you Even with my boo, you know I'm crazy about you Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese brillo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela, ya, ya, ya Gata panitosa Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela, ya, ya, ya Gata panitosa Te invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera Bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelador me a capela, te quiero y espero que lo que quiero se me entero Después de los callejeros, al fin, al tidero ¿Qué esperas? Dale más papón, un tijero Antes que caiga un aguacero Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita ¿A quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿a quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día Esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Cada va a mi cosa Si lo tuyo es modelar Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Y el calor en la arena, tú me calientas más suerte que el sol, 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 nena Qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das Mami, yo te lo advertí Deja que fluya la temperatura tuya Dios bendiga esa nalga suya A ti no hay quien te sustituya Y cuando se en el sol, si cuando se en el sol Ya te quiero ver Nos comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura Tu estás dura, nadie está a tu altura Tú me tientas y hoy quiero darte Cuando sale el sol Ay, solo yo quiero contigo Ya te quiero, eh Tú y yo mami vamos a pasarla bien Qué calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Oh, 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 oh Si te hago el amor Oh, 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 oh Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Ya no puedo caer, ya no puedo caer DJ, no Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo esté haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, extiende el agua Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Podemos ser dos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo esté haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Ay, como siempre Solo por hoy, amor Solo por hoy DJ Ney Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y yo borro tus fotos Me reúno a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Viene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día de estos Va a pasarte en golpe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás del tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me quedan desplazos Y no borro tus ojos Por eso yo solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Todos en verano nos quedamos resenteros Todos en verano nos ponemos rifiesteros Todos en verano nos quedamos re solteros Todos en verano nos ponemos re fiesteros Volvió el verano las manos arriba Dale que nadie nos corta la cuida Si ya te dijo que no pinte el ojón DJ soy la que sale de control No importa si es cheta, no importa si es turbia A todas las pibas les mandamos cumbia No te vayas arriba Si tú estás soltera Vamos en camión como el año pasado Pero este verano vamos regozados Llámala a Juana que traiga María El humo que pega la alegría Trae la alegría Por eso yo solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De la envidia mata Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Hablan de mi, 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 de mi La envidia mata DJ Esto es pa' que te cules, cabrón De las manos de la Timor La chelis y la chelis Cabezo en tu U, 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 U Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Me mira, me mira, me mira, me mira, me mira, me mira, me, de mi, 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 de mi Todo el Perú sube que eres una envidiosa Y cuando cierran los ojos ¿En quién piensas? Ilusa Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa Tú eres una envidiosa ¡Suscríbete! We're ready when you're ready now Take it a little higher now Time to cross the fire now Ready when you're ready Baby No puedo despegarte from my mind I can't go crazy when I see your body whine Tu estilo, tu sonrisa, your design We're ready when you're ready now Ready now Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú Estás tú Y espera un poco no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es un fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú So, baby No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine Tu estilo, tu sonrisa, your design Lady So, baby Esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Bump it Bump it Bump it Bump it Bump it Bump it So, lady No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine Tu estilo, tu sonrisa, your design Uh-huh Ready when you're ready now 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 Ready, 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 ready now El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this, baby Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares Dale, mami Mueve loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mí Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos de mi copa Ya mueveme la popa Me gusta como tú Perreando con calú Falta y camisú Ya no hay tabú You know how this, baby Come on El verano es azul Amanecí maraverado Latinoamericano Y el sol dominicano Que mandó por la mano Un lado no pesado Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me monte la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go you don't stop Ya no te pares dale mano muy loca Besame la boca fuerte como roca Todo era más su patita amiga Ay Mano arriba la mujer es soltera 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 Vjeron maybe Pega la la Pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, gánalala que ya va a toa Pégala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, gánalala que ya va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un chambo Si ella se activa va a entrar en calor En calor, hay un trago oscurete a odiador Ahora toman a sentirse mejor Música y alcohol Pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, gánalala que ya va a toa Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, agárrala que ya va a toa Cuando se quita el pantalón 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 Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Y un talón sonflop que se quema Ella es una pita y se pone de pecanero Ella me llama, se trata que no te crees Yo no me loco de esa nena, me loco de esa nena Ya la presento, se llama Lorena Sin miedo Que en el agua ya parece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta Y ella se luce cuando ella es cama Sol, playa y en la arena Baila morena, baila más Debajo el pantalón Distúe conmigo Junto a Yadiel, no es para nadie Sol, playa y en la arena Baila más Ataca Que hace calor Que hace calor Debajo el pantalón Le gusta el reggae Pero con un pumbú se le pega La taza se te atrapa Debo abrirse y cuera Esos los sábados me falla Otro minuto pa' la playa Ella se quita la toalla Y todito se desmaya Si la vieras Cuando se quita el pantalón El vampiro y el león Se se ve ¡Ven para nadie! Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena A mí mi rey de situ Usted la hace Hiciendo la cordia O la cabeza Baila morena, baila morena Eso es así Y suécter Y suécter Suécter Raya y en la arena Baila más Ya sé calor Y suécter Y suécter Y suécter Debajo el pantalón Que-que-que-que-que-que-que-que-que pasó Con el que dijo que te amaba ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Le juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Le juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces, te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Le juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, me está magando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo a mí No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me siento Porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las comparé No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las comparé La nueva, la nueva y la ex 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 Díselo No inventes la nueva Es que ya no son la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se chisma Por su celos ya me lo confirma La otra celebra como la crisma Dale que seguimos Dos mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, 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 oh La que yo tengo ahora me siento Eh, eh, eh Porque hoy me busca y me llama Ahora me tiene en tu cama Esta ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Hoy es que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Hoy es que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Mi mente, la nueva es que es Ella es la que baila conmigo Pa' que me lo goce Chile La otra está loquita que la guaye Ajá Me taggea la foto tirando poses Dejo un chisme Eh, eh En la calle Tú la ves como se tiran en los comics Pero yo me voy a quedar con la del mome Ajá Lo entiendo rating y espero en la secuela Aquí está el nombre de la novela Eh, la nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Me entiendo, lo digo otra vez No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare Que es lo que pasa, que es lo que pasa Por la ex no se llora, uno la reemplaza Que es lo que pasa, que es lo que pasa Por la ex no se llora, uno la reemplaza Cochinola, cochineando Cochinola, cochineando Cochinola, cochineando T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Pochiniers Sígueme pa' flow, voy a cochiñal. Llama de Gin Nelson, voy a cochiñal. Jócame el escenario, voy a cochiñal, voy a cochiñal. Cochiñal, 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 cochiñal. Otro paladito, bien activado. Coyote Richie Rich, me pasan por el lado. Subo pa' la barra del VIP. Encontro una esquina a mi pana JT. Me dice que chino la que tú haces aquí, pasó mi celular, neY aquí. Me dice mira cochi dónde tú estas. Recordas que esta noche tenemos que cantar. Me dice para el celuca acá baila Inlegal y yo le digo, no la quiero cochiñal. Cochiñal, 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 cochiñal. Quédame pegado en la pared DJ, súbete, reba Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso No pasa si yo quería Papá, ya está duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y me arrepié en la baldera Y ella dice Una suerte que es azul Y vamos a ir con tu Porque ella solo espera Por la noche bella Que bella, que bella, que bella 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 Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone cachonda Chinga en los Audi, no en los Honda Ey, si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me ames Ey, si tú no, yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey, que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Como en un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde la billetera que ayer Sé que me hay un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad, me clavó la mira y no fuimos Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes A la cuenta de 1, 2, 3 Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque La gente me pregunta, Lorna, ¿eso cómo es? Tranquilo que te voy a enseñar de una vez Esta es una nueva moda que yo vi en internet Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la chonta también Baila lo que la hito, la yale y lo fren A la cuenta de 1, 2, 3 Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Que siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Que siente el choque Las yale se siente el cruel Chocame contigo una y otra vez Nada en tu pecera como si fuera un pez Vamos a quitarnos el estrés Le dije que esta moda se llama el choque Todo el mundo lo bailas o no te equivoques Dale suavecito pa' que sienta el ganopé Te voy a someterte en el bloque Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey, Macarena Quiero que me de por detrás Quiero que me de por detrás Quiero que me les pones traves Traves, 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 traves Traves, 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 traves Traves, traves, traves Veniré poni, daquilita-teni Que sabe esa cucchikio, vota de su peti Meridiong e deraiyo, meridion e'vea容易 Mírame, mírame, ojos brujos, mátame, que quiero sentirte, callejoturante, me siento tan solo, quiero devorarte, la noche te oculta durar, ojos brujos, hechízame, mira si quieres, si no, no mire, yo soy el nigga, que tú eres la que te figue, te sientes sola, me necesitas, lo que hay es tripa, pa' mi doñita, mucho meneo, sandunga con liriqueo, me los paseo, aunque todos me llaman feo, no te melamba, esta es mi chamba, hace el canto a los trangalanga. Mírame, 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 lo que tú haces sentir, mi deseo, solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, 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 mírame ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Como tú vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Chancelices, he cruzado los pares y de paso subí en la Torre Eiffel, caminé por Magneta y llegué al Empire State, oh no 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 y como tú no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna, como tú no hay que me comprendas, como tú no hay que me acaricien, como tú me acaricien, ni en la China ni en la Siberia. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay ninguna, como tú no hay ninguna, como tú no hay ninguna, como tú no hay que me acaricien. Alabama Singing ¡Suscríbete! Ando buscando money, goto palomejo, ando enfocao Traguito de gin tonic, como el brillo colorao ando buscando money, goto palomejo, ando enfocao Traguito de gin tonic, como el brillo colorao Es que yo soy un lago de mucho consumo que janguea, que janguea con alcohol Es que todo está mucho humo, humo, humo Pero es como yo estaré, dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, baby, ya nos fuimos Tú y yo, haciéndolo Y me debes que va a salir, imagínate Ando buscando money, junto a Palomero, ando bien a cabo Trabito de indones, como el brillo colorado Es que yo soy yo, pero todos nos suman Te hacen placer a todos Los madres míos, por eso ni me preocupo A mí del tamaño que me ha dado mi mamá Tú siempre te la pasas pendiente a mi vida Y yo matando siempre con mentalidad Yo soy mejor que tú sin que me sube lejos Ya me acoplí, yo se lo dejo a mi papá Y a la gente como tú, yo la mantengo lejos Te aconsejo Pa' llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo La nena de papi, ya no es la de antes Porque de todos mis puntos yo la hice migante Pensando en ti Pensando en ti le dije a la luna Que no soy Romeo Pero contigo quiero una aventura Cuando el deseo es muy fuerte el amor siempre está Somos locos que la gente quisiera separar Pero tú y yo sabemos que eso no va a pasar Porque al final A la niña buena le gusta el maleante Y eso no es de ahora, eso es de antes Tú me gustas fula, lucho con bastante Y a la niña buena le gusta el maleante Y eso no es de ahora, eso es de antes Y tú me gustas fula, lucho con bastante Y a la niña buena le gusta el maleante Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Conforme, conforme one more time Hello, te habla big boy mi amor Hello, empecemos con esta conversación Hello, solo hablaremos tú y yo Hello, te prestaré mucha atención Cada vez que tú me hablas se me paren los pelos Me da el escalón frío Si, me desvelo toda la noche Pensando en esa voz tan suave Cada palabra que me dices me pone bien grave Te quiero tener, te deseo más y más Es una pasión que me atrae como un imán Todas las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti No tienes confianza tanto a ti como a mi Nos llevamos tan bien y eso me agrada Por eso todas las noches espero tu llamada Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra en mi corazón y me no me hace enamorar Confirme, confirme one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Conforme, da una mercy Boy, como extraño tu voz Mi corazón no resiste tu adiós Boy, como extraño tu voz No vuelques, sígueme hablando por favor Hey, tú no ves que lo logras Me he enamorado de ti Es una experiencia nueva que me ha tocado vivir Dios permita que todo marche bien Te quiero conocer en persona mujer Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra en mi corazón y me no me hace enamorar Confirme, confirme one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra en mi corazón y me no me hace enamorar Confirme, confirme one more time Pasamos nunca a hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior No sé que tú te vengas todas estas veces en un gol Quiero irnos y yo le doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo y suena Pa' tú no vi una pistola que se bla 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 Que ella decida la y mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo le suena Pa' tú no vi una pistola que se bla 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 Che, 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 che Yo se lo metí piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo te pienso en mi vida y te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los panty channel Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me vuelve loco si chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo y suena Pa' tú no vi una pistola que se bla 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 Que ella decida la y mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo le suena Pa' tú no vi una pistola que se bla 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 Che, che, yo se lo metí piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócal en leche Ella quería un polvillo como siete leches Es que se lo metí piche Le di tanto bicho a mi hermana que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócal en leche Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero que te subamos como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte tu brazo como quieras Que bella camina esa muchacha Cuando habla más desnuda como dice Que bella camina esa muchacha oyendo Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? Ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha puro teta Yo quiero la combi completa Que chocha puro Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Y dice que bella camina esa muchacha cuando la voz desnuda como dice Que bella camina esa muchacha cuando Yo Yo Seguir No Yo Yo No No Yo No Yo Ganas me dan, ganas me dan, te acariciarla por lo buena que estas Ganas me dan, ganas me dan, te acariciarla por lo buena que estas Ganas me dan, ganas me dan, ganas me dan, te acariciarla por lo buena que estas Yo no se lo que me paso cuando bailando la vi yo Pero en la pequeña niña hay chica mas belao, me gusta tu flow, lo vi que te ves Quiero bailar contigo hasta que salga el sol, solo tu te ves Tu y yo, tu lo vas a ver, como esta natural no sale la pasión Perder el control, 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 sigue it up, eyah, eyah Before the end of the night, I wanna hold you so tight You know I want you so much, yo te quiero baby And I'm so tempted to touch, tempted to touch I like a woman, I need you so much Ganas me dan, ganas me dan, te acariciarla por lo buena que estas Tempty to touch, tempted to touch I like a woman, I need you so much Ganas me dan, ganas me dan, te acariciarla por lo buena que estas I wanna feel you, I wanna squeeze you, I wanna hug and kiss and duress you I wanna love you, I wanna touch you, and place no one else above you I wanna feel you, I wanna squeeze you, I wanna hug and kiss and duress you I wanna love you, I wanna touch you, you know woman I want wings of love you Before the end of the night, I wanna hold you so tight You know I want you so much, you know much And I'm so tempted to touch Tempty to touch, tempted to touch I like a woman, I need you so much Tempty to touch, tempted to touch I like a woman, I'm inside your couch Tempty to touch, tempted to touch Dale como mamá, I need you so much Taking a trick down, taking a kick out Dale como mamá, I'm in a me Turn it down, the one Let's go, 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 let's go Titi me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia Hoy tengo a una manana, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la puedo llevar a la toa Con VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ya les metí Que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra ¿Qué? Titi me preguntó si tengo muchas novias Mira aquella casa que no están mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? ¿Tú? ¿Y de dónde eres? ¿Dónde está la casa que no hablan y tiran pa'lante ¿Dónde está un cordillo que ya te mandaste? Vamos pa'l latino pa'l hacerle cante Ahorra Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella casa que no están mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Ahora Azotala que es la que siente fuego y digo toma Mira la madre de aquella toquita y digo toma Sé que te gusta mi sánduja y digo toma Dale más, toma, dale más, toma Vete por como una cargola y te digo toma Siete en mi caseta de campañita y digo toma Toca que toca mi cuerpo es tuya y digo toma Dale más, toma, dale más, toma, 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 toma ¿Te gusta? Toma, toma, toma ¿Quieres? Toma, toma, toma ¿Necesitas? Calgo las tres, calgo las cuatro, cuatro, cuatro ¿Dónde está la casa que no hablan y tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo guiado de vallante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora Dale pa' la barra, loco que te voy a pagar el trago Mira aquella casa que me están mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Quiero estar sin ti Pero no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi DJ Dulcecita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese gubalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo la machimba de tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese gubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese gubalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo la machimba de tú Yeah Ese culito en ella es que el montego, veis Le champan todas las mujeres Se quitó el kidney y se le vetó por el agua cristalina Y yo con un par de tragos encima Tocándote under water en la trama, nunca hay piriña Y yo, hey, a volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te bienvenido En el mar que enganchó las ok Nos parchamos en el hotel pa' probé ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Salgo a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdida Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la luz baila, una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Salga la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Estamos trabajando por encima de sus expectativas Bailando ella te notiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelvas pa' Después que a todos se menean Dice que te ganan Tengo una noticia Ella no suelta na 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 Dice na 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 Que no hay na 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 Ella no suelta na na Dice na 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 Que no hay na 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 Go, 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 go ¡Suscríbete al canal! 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 todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Tú serás, quieras o no quieras mía. Me enamoro de ti porque no consigo alejar mi opresión de estar contigo. Me enamoro de ti en tu vida entera. Me enamoro de ti, quiera o no quiera. Es como un sueño que se me repite día a día. Tú serás, quieras o no quieras mía. Soy un niño como tantos que te siguen, que te espías. Soy un niño que te pide compañía. Me enamoro de ti, mi mejor amiga, porque aprendo a volar siempre contigo. Me enamoro de ti como de verano, porque me quemas mi piel, mano con mano. El mejor está sola, que mala compañía. El mejor está sola Que van a acompañar Las solteras en la disco tienen fuego Vamos a bailar, mami, venate hasta el suelo Sube el volumen que esto ya se está prendiendo Movimiento de cintura es lo que quiero Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar Que marcha nadie a la soltera, ponen a bailar Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar Que marcha nadie a la soltera, soltera Cadera, 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 cadera Cadera, cintura, 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 cintura Cintura que está soltera Levanta la mano, mami, si está soltera Quiero escuchar un grito de la soltera Cadera, 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 si está soltera Mami, dile El mejor está sola Que van a acompañar 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 Y estoy contigo, papá, papá La población de noche la llevé a la cama Fue tan especial que no sé cómo se llama Que vino quizá como jugo con su papá Y hoy, 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 mi cama, ay, 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 ay Baila morena, bebe morena Ay, 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 ay Es menos tus ojos o tu cara que a mi me ciegan Baila Moreno, baile Moreno Dale Moreno, baila Moreno Dale Moreno, baile Moreno Dale Moreno, dale Moreno Baila Moreno, baila Dale Moreno, dale Moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos al fuego Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a fuego té. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena, dale moreno que nos vamos a fuego té. ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Huevan su, huevan su, huevan su pulpo. Cuando yo le estire mi zunzo, en la cintura traigo mi tuntum. Mami yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cedo. Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguille, que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, esto es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, vamos morena, culipandesa, bastea, cachea, pero que también bichea. La golpea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Es el negro yigiri, el enemigo y los guasibiri. El que nunca tira trili, risa. Andunga pa' las lili, sabor de aquí pa' ti. Mami, pa' el chata de ajonjolí. Dale pa' la esquina, pa' ponértelo en la china. Oye, si las más putas son las más finas. Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me es la mina, mija. No te me cohibas y exijas. A menos que tú quieras hacer tus palijas. Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego. Coge el consejo de Tego, pa' que llegue a viejo. Si te va a huir o pelado, y te sale el premio, por no haberlo estampuchao, eso sí es favo. A última hora, bótate el loco en la ropa puesta. Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye. Esto es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda, mami, ya te sigo el juego. Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Deja que se mueran a ellos. Yeah, 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 yeah. Diablo, mami, qué bella cara. Me estuviste mirando la noche entera. W, tú eres mi vaquera. Te prometo, voy a tratar de venirme afuera. Pero pa' adentro es que va. Mami, tú me tienes con la noche, le va. Llegaste soltera y te fuiste en el bar. Se vino tres veces, por eso no se va. Ay, ahora mi bicho es tuyo. Más no llevo a dárselo. Los culitos por ahí, eso se canceló. Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló. Un piquete, cabrón. Nadie va a tumbárselo. Los te han visto. Chicos, párselo. Deja los que hablen, no hay que preocupárselo. Los bebés secos, pero pa' mojárselo. Ey, ey, ey. Y si tú quieres, nos hacemos evo. Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo. Y si tú quieres, pa' casa te llevo. Aunque sea por un ratito, después sigo soltero. Sala, dime hasta cuándo te estoy despertando. Tú solo llamas, que de uno yo ahí le caigo. Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando. Quiero que no la prendo, amor. Que quieres que la vean gritando. Pa' aquí canciones cantando. Pa' que tú te me vayas mojando. Te arrojamos la puerta al Lambo. Y a este tonito rico y del Lambo. Y si es que yo me muero mañana. Mi truquita es la única. Te arrojamos la comida de marihuana. No te dejes con mi música. Entonces te estoy esperando y ahí estoy llano. Te quito tus males yo sano. Pues claro. Ya te puede costar caro. No paro. Su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta. Perderás como quieras. Soy el mejor en la armidera. El abayar que los tiene botando sangre. Que tú quieres que yo haga. Si ellos se lamben. Así son las cosas. Lírica mala mañosa. Meligosa. Y super maliciosa. Del agua masa libre al odio. Que aquí nadie sabe lo que pago. Que se pegó. Se pegó. Le gustó. Le gustó. Dime qué culpa tengo yo. No, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo. Manilo. Desde kestat. Yo truco. No te perdás. Un poco lo que va a comenzar. Porque yo quiero que no certaines. Te voy a descargar. No te voy. Pero no te vayas. No te voy. Tú mobucho. Te voy a destacar. Los míos son los que van aixaruso. Te voy a acostumbrar. El abajo tal vez que me lo hace Lilz se hará. Ay la hostia masculina. Pero no te voy a olvidarte. Tannle punto. Te voy a apoyar. Yo tengo que accelerating. Águila del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Águila del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas Y al ver la profundidad donde mi alma se navega Adelante el monte, el monte será Se leen las voces con un pavo real Se pusieron a cantar a las cinco de la mañana El pavo y el pavo real, el clarín de las montañas Adelante el monte, el monte será Se leen las voces con un pavo real Pavo real Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas